Esa es la imagen que queríamos repetir para ustedes, vemos a Keiko Fujimori sonriente, a sus dos pequeñas también, Mark Vito, su esposo, saludando desde el balcón de este edificio donde ellos residen, luego de un año de prisión preventiva. Coincide además con el cumpleaños de una de las pequeñas que el día de hoy debe estar celebrando tener a mamá con ella y sobre todo el compromiso de la doctora Yuliana Loza de que Keiko Fujimori luego de este tiempo comparecerá ante la justicia, las investigaciones continuarán, el doctor Blume se ha expresado en ese sentido, aquí lo que han considerado es un tema de vulneración a un derecho, Mark Vito cargando incluso a la mascota y bueno fue una brevia aparición que era lo que se esperaba y que corona esta intensa cobertura de Canar N con una larga espera por cierto, pero nos comentaba también el doctor Blume que le parece que ha sido dentro de todo un trámite rápido, si uno lo compara con la situación por ejemplo de Ollanta Humala y Nadine Heredia que tomó un poquito más de tiempo. Fernando Tuest está con nosotros, vienen elecciones parlamentarias. Keiko Fujimori en libertad, el escenario político cambia. ¿O no? A ver, hemos dicho en innumerables oportunidades que esta es una elección corta, esta es una elección de enero. Es cierto que se van construyendo intenciones de voto a lo largo del tiempo, ¿no? Ya el Instituto de Estudios Perón nos sacó una última encuesta y otros también y lo que vemos es en realidad una dispersión de voto que no es muy pronunciado para ninguno de ellos. Comparativamente, pues, Fuerza Popular de ser el gran partido en términos de escaños se reduce ostensiblemente. Diciembre va a ser un mes muerto en términos de campaña. Nos estamos preocupando o interesando quizá en los temas de la admisibilidad o improcedencia de las listas, por ahí van a salir noticias y ahí queda lo de las elecciones. En enero, la salida de Keiko Fujimori ya va a ser un tema que no va a tener el impacto que hubiera ocurrido que en este momento. Pero, a ver, empoderar al propio partido político, sentir que ya tienen a su lideresa, ¿hay alguna prohibición para que ella, por ejemplo, apoye la elección de sus congresistas? No, en lo absoluto. Bueno, qué duda cabe que este hecho fortalece a los miembros del partido, les da aliento, pero, digamos, de lo que se trata de ganar votos más allá del núcleo duro, ¿no? Pero, claro, a lo que me refería es a eso, es el señor Humala está recorriendo el interior del país, evidentemente está tratando de impulsar a sus bases a votar por la lista del Parlamento, esta no es una elección presidencial, pero si no hay una restricción, yo decía, el tablero político podría cambiar con Keiko en prisión, sería distinto. Ella no podría pronunciarse, por ejemplo, que con Keiko en libertad. ¿O tú no crees que vaya a ser determinante para, no digo para tener una mayoría como la que tuvo, pero para tener una bancada, a ver, bastante respetable en términos numéricos? Perdón, pero el tema del Partido Nacionalista no ha presentado listas, el Partido Nacionalista no ha presentado listas, hasta donde tengo entendido. No, pero me refiero a la actividad política proselitista de quien es en cabeza del partido. Ya, ya, por ejemplo, de los que conocemos así líderes de partidos, Julio Guzmán también está visitando sedes, en fin, pero, ¿sabes qué? Sí, en elecciones, eso no es tan significativo en términos electorales. Mira, el año pasado hubo elecciones regionales y municipales, la lideresa ya estaba en la cárcel y se jugaba también mucho con este impacto político que pudiera cohesionar. No ocurrió. Con esto no quiero decir que va a tener una votación que, por ejemplo, no supere la valla como algunos quizá están pensando que esto podría ocurrir. No creo. Va a tener una bancada, quizá entre las primeras, pero en un nivel bajo en general. ¿Podrías lanzar una proyección considerando el tema del voto preferencial que todavía permanece? Ya, ya, pero, por ejemplo, sí, ya hemos escrito, incluso en relación a las primeras encuestas, hemos dicho alguna información que podría ayudarnos a pensar el escenario de este parlamento. Decíamos que más o menos va a haber unas ocho bancadas de las 22 que se presentan. Hemos dicho que los partidos que están en el Congreso, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio, quizá con alguna dificultad, el APRA, son los que van a tener con una alta probabilidad escaños en el Congreso. Contigo tiene el problema de que al cambiarse de nombre es muy poco conocido. Claro, porque hablabas antes de la importancia que tiene el logo y el nombre del partido. Sobre todo en campañas de corto tiempo. Y luego tienes algunos otros partidos como el PPC, que parece que va a ingresar, tiene una posibilidad en términos también de aparato estructurado a nivel nacional, y luego tienes unos dos o tres puestos que se van a mover, es decir, podrían ingresar algunos, tipo Solidaridad quizás, vamos Perú quizás, somos Perú quizás, pero no con, digamos, la probabilidad de los primeros. Esto hace que, por ejemplo, las cifras que aparecen en las encuestas, que aparecen muy pequeñas, al eliminar al resto, se recalcula y crecen. Se redistribuye. Se redistribuye. En los primeros, sí. Ya, entonces, por ejemplo, Fuerza Popular haciendo los cambios en Lima, obtendría seis escaños. ¿Seis de 130, Fernando? No, 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 de 36 que es Lima. ¿Qué sabe lo que pasa, Mávila? Hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Las encuestas no pueden hacerse sobre una muestra nacional, porque el Parlamento se construye sobre las elecciones representación departamental. Tú tendrías que hacer encuestas en las 26 para tener, para empezar, quienes ingresan o no al Parlamento. Eso no se hace, no se va a hacer, porque, digamos, las empresas encuestadoras están siendo contratadas para tener una muestra nacional. Nacional y solamente Lima. Entonces, de ahí podemos inferir algunas cosas con sumo cuidado. Hay que ser, de verdad, extremadamente cautelosos con esos resultados. Pero sí podemos observar que Fuerza Popular, pese a que se reduce ostensiblemente, no quiere decir, pues, que desaparece. Las elecciones del año pasado, regionales y municipales, ya dieron cuenta de esto. Es decir, sacaron, ganaron muy, muy poco. Ahora, Fuerza Popular tiene un fuerte aquí también, ¿no? Lima sí, Lima sí. Lima es como... Lima no, y Lima en Norte del país ha sido, digamos, una de sus fuentes de voto importantes, muy importantes, ¿no? Pero no tenemos información todavía de eso. De acuerdo. Ahora, que ella vaya a apoyar a sus candidatos, qué duda cabe que es importante a no tenerlo. Otros partidos no van a tener ese apoyo porque se han construido sobre la base de invitados, nada más. O sus líderes no tienen esa fuerza significativa. Kiko Fujimori es en sí mismo una noticia, pero también es cierto... Y es un símbolo. Y es indudablemente, pero también es cierto que la carga, digamos, negativa que tiene que cargar, a su vez, Fuerza Popular en relación a todo lo acontecido en los últimos tiempos también es fuerte. O sea, se usaría en el Parlamento incluso. Totalmente. O sea, la gente aquí responsabiliza de la crisis del país al Parlamento. Y allí en el Parlamento, aquí en sobre todo, Fuerza Popular. Entonces, eso también va en contra de cualquier campaña, ¿no? Muy bien. Fernando, te agradezco. El tiempo nos ganó muchos vivos el día de hoy, pero siempre es un placer escucharte. Y además haber coronado contigo una semana interesante en términos noticiosos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su sintonía, por su preferencia, por sus críticas constructivas. Que siempre leemos, atendemos y escuchamos. Están servidos, señores, hasta el lunes a las 9 en punto. Gracias.